y señores no es una trama expresada que ella fue una blanca palomita que no sabe nada de lo que estaba pasando venimos con el rabino jorge bar levi o jorge bar levi dice que tiene contadas las horas ana garcía que podría ser extraditada por andar o diciendo que con los de la dea que la dea es banco estos bancos y yo no entiendo como ana garcía movió tanto billete vamos con el rabino jorge bar levi dice que tiene los días contados a la garcía y en el día de hoy tengo una mala noticia para la familia hernández y en verdad perfectamente se difiere con esta familia uno no desea lo que le se ha confirmado en el día de hoy que va a pasar con ellos y sucede que hubo un vídeo que creó creó un problema para esta familia un vídeo que ellos sacaron hace unos días atrás y ese vídeo llegó a los oídos de los fiscales en nueva york hay algo importante que le quiero decir señores todo lo que existe en las redes sociales todo lo que se publica en los periódicos redes sociales facebook youtube todo lo que se publica puede ser utilizado en las cortes en eeuu se le presenta al jurado si la persona la ponen cometen el error como quiera ser colón con juan orlando de ponerlos a testificar a su favor eso lo que crea es una apertura para hacerle pregunta y llevarlo al punto donde él tenga que invocar la quinta enmienda y no hablar más para no implicarse y para que no sea acusado de más delito entonces en el día de hoy con una gran pena porque eso va a destruir a esta familia se ha confirmado en las cortes de nueva york a nivel de la fiscalía de que se va a acusar y se va a extraditar a ana garcía de hernández es solamente tiempo se va a acusar y se va a extraditar no sólo a ella el título dice ana garcía de hernández sino que también a su madre a su hermana y varias otras personas de esa familia y eso me llamó la atención cuando me avisaron eso y me puse a hacer investigaciones y a leer un caso similar porque todo lo que tiene que ver con el narcotráfico es similar son las mismas acusaciones de narcotráfico son las mismas modo de evidencia son los mismos empanelamiento de jurado lo que se le dice al jurado porque droga es droga asesinato es asesinato fraude es fraude entonces además de la colaboración que ella le dio a su esposo y además de este vídeo que se lo voy a mostrar en unos segundos la fiscalía de taiwán se comunicó con el fbi y con la fiscalía en nueva york para comenzar o iniciar una investigación de los fondos donados de taiwán a la república de honduras los cuales fueron robados a través de muchas ongs que crearon esta familia fueron robados a través de esa ong en el cual está en ese caso está implicada la mamá de ana garcía de hernández está implicada su hermana una que se llama loti y hay otra aisa que creo que es que se llama que también está implicado señores es importante entender de que una conspiración o un cargo por el 18 usc 2 de ser alentador cobijador etcétera etcétera atrapa al entorno de la persona acusada yo quiero que comencemos señores con el vídeo de ana garcía de hernández donde ella hace unas acusaciones fuertes a la dea y al gobierno de los eeuu veamos ese vídeo que ustedes lo han visto en la en la prensa y lo han visto en el canal de esta señora aquí aquí le pongo el vídeo señores las acusaciones contra mi esposo juan orlando hernández presentadas por la fiscalía del distrito sur y la dea son una narrativa salida de la cabeza de asesinos confesos narcotraficantes que decidieron vengarse del único presidente que los combatió de frente y destruyó sus imperios de terror en nuestro país en honduras narcotraficantes que hoy reciben la protección de agentes de un sector oscuro de la dea por ejemplo el chico estando bajo la protección de la dea continuó traficando drogas en honduras continuó asesinando a compatriotas hondureños bajo la supervisión de agentes de la dea ellos los agentes lo protegían y lo protegían de tal forma que nunca el gobierno de los eeuu solicitó la extradición del cachiro se fijan realmente quien protege a los narcotraficantes no fue el gobierno de juan orlando que los combatió de frente hasta derrotarlos extraditarlos o que salieran huyendo a entregarse y negociar con la dea este tipo de agentes abusan y sobre abusan del pueblo honesto de eeuu la verdad prevalecerá juan orlando es inocente y pronto volverá a casa no le tengan miedo a nadie porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse las acusaciones contra mi esposo juan orlando hernández presentadas por la fiscalía del distrito sur y la dea son una narrativa salida de la cabeza de asesinos confesos narcotraficantes que decidieron vengarse del único presidente que los combatió de frente y destruyó sus imperios de terror en nuestro país en honduras narcotraficantes que hoy reciben la protección de agentes de un sector oscuro de la dea por ejemplo el cachiro estando bajo la protección de la dea continuó traficando drogas en honduras continuó asesinando a compatriotas hondureños bajo la supervisión de agentes de la dea ellos los agentes lo protegían y lo protegían de tal forma que nunca el gobierno de los eeuu solicitó la extradición del cachiro se fijan realmente quién protege a los narcotraficantes no fue el gobierno de juan orlando que los combatió de frente hasta derrotarlos extraditarlos o que salieran huyendo a entregarse y negociar con la dea este tipo de agentes abusan y sobre abusan del pueblo honesto de eeuu la verdad prevalecerá juan orlando es inocente y pronto volverá a casa señores da una pena que esta señora esté mal asesorada con lo que está haciendo le voy a comentar algo puse ese vídeo dos veces porque el vídeo es un vídeo sin ningún tipo de sentido sí señores no es una trama está este señor juan orlando en la hernández cometió un crimen todos sabemos de que ellos estaban involucrados en el narcotráfico prueba de eso es que se fugó eval díaz y eval díaz era la una de las manos derechas de juan orlando hernández prueba de eso es que hay varias personas más que se fugaron si usted no tiene miedo porque se fugó y lo otro es que juan orlando tenía un una trama para escaparse de honduras hacia nicaragua por eso él había negociado ciertas disputas que habían con el gobierno de nicaragua que está todo en la en las noticias por eso a él se le vio durante los últimos meses de su mandato yendo a hacer pases con cómo es que se llama a este dictador de nicaragua ustedes saben con el dictador de nicaragua ahorita le digo el nombre que es que se me se me se me olvide el comandante daniel ortega entonces todo era una trama y se le avisó a juan orlando hernández con tiempo que si él trataba de fugarse hacia nicaragua iba a ser arrestado en el camino no iba a llegar a suelo nicaragüense sin que fuera arrestado esto es todo información que inclusive hay varias ex agentes que han salido en televisión en honduras y lo han expresado de esto que sucedió ahora bien qué es lo que sucede como mínimo esta señora lo sabía todo como mínimo como mínimo apoyó las actuaciones de su esposo porque es imposible que ella no lo supiera primero que ella una señora muy celosa que este señor tenía mujeres que por ahí él andaba detrás de muchas mujeres tuvo relaciones y tuvo hijos fuera del matrimonio y ana garcía de hernández mantenía un control casi absoluto de todas las actuaciones de su esposo entonces es imposible que ella no supiera que ella fuera una blanca palomita que no sabe nada de lo que estaba pasando y que lo está defendiendo aún a sabiendas de que los dos son corruptos y si no señora ana garcía de hernández demuestre de dónde ustedes sacaron su dinero si en la primero en el primer término el término de su marido ustedes registraron 60 propiedades con valores de 7.8 millones de dólares demuéstrenlo demuéstrenlo al pueblo de honduras dígale enseñe al pueblo de honduras de dónde ha salido su fortuna haga una declaración formal de todos sus bienes de todos los bienes cuando usted entró como cuando usted entró al principio que llegó real enga al gobierno de honduras y todos los bienes ahora en la salida del gobierno de su esposo porque no lo hace porque en vez de dar claridad si usted habla tanto de dios y de la verdad porque usted no da claridad ese pueblo para que el pueblo pueda determinar si lo que usted dice es cierto o no y le recuerdo una de las de las últimas acciones que usted hizo cuando se supo que le iban a confiscar bienes porque no se lo confiscaron todo cuando se supo que le iban a confiscar bienes usted cogió y traspasó todos sus bienes al banco ficosa y unos días alrededor o antes o después de esas fechas usted mandó a gracias lentida a sacar una cantidad exorbitante de dinero la cual fue confiscada por el gobierno imagínese y por ahí andan miles y miles y miles de historias referente a su familia y a la familia hernández a los dos donde hay personas testigos oculares que dicen que eso ese dinero que le agarraron en gracias lentida era la caja chica de ustedes señores entonces cómo puede ser de que toda la evidencia y todos los indicios conducen a que estas personas eran corruptos todos a que estas personas recibieron dinero del narcotráfico porque ella viene y dice en el vídeo que ustedes lo vieron cómo se atreve esta señora a tratar de decir que los cachiros continuaron haciendo su actividad delictiva si lo continuaron fue porque fue usado como cheseñuelo de la dea para arrestar a su propio esposo para arrestar a tony hernández porque las últimas negociaciones que hizo el cachiro fueron las negociaciones que hizo con juan orlando hernández él tenía ya un contrato o una negociación con la dea y no necesitaba que lo extraditaran él se fue a entregar solo entonces es algo penoso que esta señora tenga que recurrir a algo tan bajo como acusar al gobierno de los eeuu de hacer mal la pregunta que yo le hago a todos ustedes es acaso juan orlando el único presidente de latinoamérica que combatió el narcotráfico háganse esa pregunta es acaso juan orlando el único presidente que trabajó de mano a mano con la dea en su momento y es también acaso el único al cual la dea le perdió la confianza después de haber investigado y después de haberse dado cuenta de las actividades ocultas de este malhechor entonces la respuesta ustedes la tienen los eeuu si no tienen evidencia no te van a acusar de un crimen este este país tiene una justicia muy hermética si no 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 niego que en el pasado los eeuu no hayan cometido errores pero el 99.9 por ciento de los errores cometidos en los eeuu ha sido a nivel estatal y no federal que murieron por el robo del saqueo de los hospitales por la falta de comida por la falta de medicina en los hospitales por todos esos actos de corrupción yo de bono le estoy transmitiendo todas las evidencias que tengo a la fiscalía de los eeuu eso se ganó usted señora